No es mi sobrino, mi amor, es mi hijo. Tipo de sangre, apellido. Oye, ¿por qué? ¿Dónde dejo la maleta del bebé? ¿Cómo se va a quedar a vivir acá? El día de hoy voy a hacer una broma a Irini. A desquitarme. A desquitarme. Lo he pensado bien. Y como me ven estoy vestido de blanco. Con rojo. ¿Por qué? Vamos a decirle a Irini que él es mi hijo. Vamos a ver qué trío. Escúchame, papi. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo? Yo no comé. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer ahorita? Pues que no hay plata, pues, mi hijo. Amor. Amor, ¿cómo estás? Siempre en la pierna, es horrible. Papito, papito, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué tal está tu sobrinita? Es tu sobrinita, amigo. Sí. Hola. Hola. Bien, buenito vestido. Sí, ¿no? Es tu sobrinita. Papito, voy a un ratito a jugar allá que tengo que hablar con ella. Bien, buenito. Sí, lindo, ¿no? Ajá. Amor, ¿te puedes sentar un rato que tenemos que hablar? Bien, pero ¿por qué me lo dices tan serio? ¿Qué dice ahora? ¿Qué? ¿Qué dice ahora? No es mi sobrino, mi amor, es mi hijo. Es mi hijo, hombre, es mi hijo. Sí, es mío. No es tu hijo. No te creas. Sabía que no ibas a creer. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Certificado de nacimiento. De registro civil. ¿De tu sobrino? Bueno, si piensas que es mi sobrino. Tipo de sangre. Apellido. No, esto no es verdad. ¿Ni con un certificado de nacimiento? No, esto no es verdad. No, no es verdad. Esto aquí, esto no es verdad. Papito, ¿trix por? Por siempre. ¿Trix por siempre? Yo sé, amor. Amor, amor. Ey, ey. Esto no es verdad. Yo no te creo nada. Esto no es verdad. Eso quería hablar contigo hoy. Justamente, amor. Oye, parque, ¿dónde dejo las maletas del bebé? Acá, acá, papi. Acá deja las maletas del bebé. Que ya mismo le voy a armar el cuartito arriba. ¿Qué cuarto? Amor, no entiendo nada. Papito, papito. Vaya un ratito a jugar por allá, papito. Vaya, vaya. Vaya un ratito a estar hablando usted con la mami. Amor, lo que pasa es que ya no estoy con la mamá. Amor, no llores, mi amor. ¿Sí? Ya no estoy con la mami y el bebé hace mucho tiempo. Y quedamos en que ella lo iba a tener. ¿Y para qué son esas maletas? No entiendo. ¿Qué va a hacer aquí o qué? No entiendo, no entiendo. Amor, sí, es mi hijo. Ya viste los papeles. Ves que tengo conectividad con él. Papito, ¿trix por? Por siempre. Ya, mi amor, no llores, ¿sí? Y las maletas porque se va a quedar a vivir acá. ¿Cómo se va a quedar a vivir acá? No entiendo. Sí, mi amor, se va a quedar. O sea, la mamá quiere que quede a vivir acá. Ya, amor, no llores. Quiere que se quede a vivir acá por siempre. ¿Por siempre? Sí, pero yo lo voy a tener solo dos semanas porque... porque estuve averiguando este campamento militar. ¿Qué es un campamento militar? ¿Qué estás hablando? Amor, 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 amor. Es un campamento militar. A ver, ya, espérate. No existe ningún campamento militar. Y ese niño sí es tu hijo, de verdad. Como dice Seth, no lo vas a criar. Como a ti te han criado algo. Lo voy a criar a mi manera. Amor, ya... Ese no es el problema, no. Eso quiero que quede claro. Amor, tiene ocho años. Amor, tiene ocho años. Cinco. ¿Tiene cinco? Ya. Pero, y tú, amor, ¿cuánto tiempo me conoces a mí? Hace cinco. ¿Y por qué me has ocultado esto todo el tiempo? No entiendo. Es que pensé que no me ibas a aceptar con un bebé, amor. Perdóname. Perdón, en serio. Ya no puedo ocultar. No, no, no importa que hayas tenido. Si tú me lo hubieses dicho desde un principio, nada, eso hubiese estado pasando. ¿Por qué me ocultas tanto esto? Amor, perdón. No, pues, papito, pídame dulces u otro tipo de golosinas, pero pizza, no. Déjalo, yo te puedo comprar. Mira, tú ni siquiera sabes criar a nadie. Yo no entiendo por qué te dijeron esto. Mira, papito, vaya un ratito este para allá a jugar. Vaya, vaya, vaya un ratito que usted no puede escuchar esto. Amor, perdóname. Lo siento mucho. Sé que soy un pendejo. Nunca te lo dije, ya. No, es que ese es el problema, que tú nunca me lo dijiste. Y ahora quieres venir a jugar. Amor, suelta las plantas, papito. Suelta las plantas, carajo. ¿Qué? Es que está dañándome las plantas. No, veníte acá. Amor, por lo mismo lo voy a mandar a... Es que por eso, mi amor, yo sé. Por lo mismo lo vamos a mandar a un complejo militar. Oye. No, 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 no. A ver, ese niño yo lo voy a criar porque la forma que tú lo estás tratando ahorita no está bien. No lo puedes criar, no lo puedes criar. Tiene que criarse en un complejo militar, ¿sí? No, yo no voy a criar. Tiene que criarse en un complejo militar, no se va. Papito, acuérdame a pisar las plantas. Le doy, le doy. ¿Qué le vas a dar? No, ya. Ese niño va a vivir al menos conmigo. ¿A quién no va a vivir contigo? Ya, ya. Yo no quiero ir. ¿Sabes qué? Eres un mal padre. Yo no voy a tener ningún hijo contigo si vas a empezar así. Amor. 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 No, amor, amor, es una broma Amor, amor, es una broma Amor, venga acá, amor Ey, amor, 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 escúchame Amor, es una broma Es que es el niño Es el hermano de Adrián, amor, perdóname Venga, amor Me hizo lo mismo, me hiciste lo mismo Ese día, chocala Estás perdido Comparten el video porque se viene más broma No sé qué hice, pero me van a botar de la casa ahorita ¿Qué pasó? ¿En serio te lo creíste? Sí, obvio, pues, viene ese niño ahí Después se chinan ahí sus oraciones Y están hasta vestidos iguales Sí, ya te hayan grabado Oye, no, es que en serio, yo creo que Aarón se merece algo Esto no puede quedarse así Oye, lo estaba tratando Obviamente yo lo iba a tratar mejor Esto por eso me ofrecía a hacer la mamá Pero tú sabes que todo era una broma No, eso era real, Aarón Aarón, ella cree que en serio le ibas a mandar un papá Yo me quedé anonadado Ya cuando la vi llorar Yo ya dije, cha madre Me perdí el papel Yo te lo juro Perdón, no me vas a tener el bebé Nunca voy a tratar un bebé así No, 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 no Pero si es mi hijo Compartan para más bromas No, yo te... No, yo te... No, yo te... No, 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 no No, no, no... CC por Antarctica Films Argentina